¡Suscríbete al canal! A las 8 y media tendremos al candidato Pavel Muñoz. Usted estará a cargo de esta entrevista. No soy responsable. Vamos a averiguar un poco los ejes de la campaña que pretende para dónde quiere dirigir la ciudad en caso de ser alcalde. 8.30 de la mañana en nuestro espacio del primer noticiero de la comunidad. Así que invitados todos de Anita. Claro que sí. Así que usted mucha atención. Escuche las propuestas de los candidatos para que tome la mejor decisión. Ya estamos a pocos días. Menos de 15. Menos de 15 días. Así va corriendo. ¿Enero ha pasado? Volando. Vamos a arrancar entonces con las noticias. Arranquemos. Así es. El presidente de la República, Guillermo Lazo, señaló que en su gobierno no ha extendido, pues no ha existido. Él manifestó casos de corrupción. Y que en las denuncias en contra de Hernán Uluque, que ha pedido que sea presentada ante las autoridades, para que enfrente a la justicia por sus actos. Estas declaraciones la dio en una entrevista a la noche de ayer. Llegamos. Denuncias de corrupción. No se ha filtrado la corrupción en mi gobierno. El hecho de que un funcionario, Hernán Uluque Lecar, haya caído en la tentación de ganar dinero mal habido, no se puede generalizar en mi gobierno. Y espero que muy pronto traerlo del cogote, esté donde esté, para que se presente ante las autoridades y declare todo lo que debe declarar. Jamás ha existido, no existe y nunca va a existir en este gobierno, el cargo de cuñado del presidente de la República. Si alguien cree que por hablar con un pariente del presidente de la República, está hablando conmigo, está absolutamente perdido. Comisión especial en Asamblea Nacional. Que investigue la fiscalía, que ellos investiguen todo lo que quieran a través de la comisión de fiscalización. Pero cuando forma una comisión ad hoc, especializada, es claramente una intención de desestabilizar la democracia. La muerte cruzada existe en la constitución. Y apelaremos a ella cuando sea necesario. Por ahora no estoy pensando en eso. Narcopolítica en el Ecuador. El ministro del Interior lo entregará a la fiscalía, porque esa es nuestra obligación. Le puedo asegurar que ningún miembro de mi movimiento está vinculado con el narcotráfico. Equipos de dotación a instituciones de seguridad. Los primeros equipos a fuerzas armadas llegarán hasta el mes de febrero de este año. Y estamos trabajando en la compra de cascos, en la compra de chalecos, en la compra de uniformes, en la compra de municiones para la Policía Nacional. Consulta popular. Esos que dicen, vota no, son antipatria. Estos no son problemas de Guillermo Lazo. No son problemas de mi gobierno. Son problemas de la sociedad ecuatoriana. Corrupción en sistema de salud pública. Tenemos que controlar esta corrupción que también se presenta en hospitales. Porque ahí viene este jueguito de la derivación de los pacientes a clínicas y hospitales privados. Cambios en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es obvio que el seguro social merece un cambio profundo. Que no significa privatizar. Pero nadie está contento con la calidad de servicio del seguro. Y obviamente tenemos que encontrarle una solución para enfrentar los futuros pagos de las jubilaciones. El presidente de la República, Guillermo Lazo, firmó el decreto ejecutivo 651, donde dispuso el incremento del 80% para los ciudadanos beneficiarios de los bonos y pensiones que entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Esto para todos los residentes de la provincia de Galápagos. El gobierno señaló que esta disposición se toma con la base a las dificultades socioeconómicas y geográficas que tiene la provincia para acceder a los diferentes bienes y servicios. Eres parte de nosotros. Te sentimos cerca. Siempre serás importante para el Ecuador. Y tu decisión cuenta porque la democracia está donde tú estás. Y para ello, el CNE habilitó la votación telemática para 52 zonas electorales distribuidas en las tres circunscripciones del exterior. Europa, Oceanía y Asia, Canadá y Estados Unidos. Y Latinoamérica, el Caribe y África. Este 5 de febrero de 2023, por medio del voto telemático, deberás elegir a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo podrás hacer desde cualquier dispositivo móvil o equipo con Internet. Tu voto contará con todas las seguridades para que tu decisión llegue a nosotros de manera transparente y segura. Conoce más en www.voto-medio-telematico.cne.gov.ec Consejo Nacional Electoral. Elecciones seccionales y del CPCCS 2023. La democracia está en ti. La Fiscalía General del Estado y el Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad reaccionaron luego de que el juez Ángel Lindau concediera una medida cautelar permitiendo la liberación de un preso condenado a 24 años por sicariato. La Fiscalía General del Estado reaccionó ante la decisión del juez de la Concordia, Ángel Lindau, mismo que concedió una medida cautelar permitiendo la liberación de un preso condenado a 24 años de cárcel por sicariato. La Fiscalía General del Estado reitera su preocupación por este tipo de decisiones, ya que considera que es un abuso de los recursos constitucionales por parte de ciertos condenados y que la valoración de los jueces está apartada a la objetividad que toda decisión judicial amerita. Wilson Ruiz fue procesado por el delito de sicariato contra el concejal de Riobamba, Patricio Guaranga, hecho que ocurrió el 14 de julio del año 2019. El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, rechazó la decisión judicial. Frente a los hechos mencionados, el SNAI solicitará la revocatoria de la medida cautelar concedida a favor de la persona privada de libertad y más acciones que correspondan en el marco legal. Reiteramos nuestro llamado a los organismos de justicia para orientar sus acciones hacia el fortalecimiento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. El juez Ángel Lindau no ha sido cuestionado solo por este caso. En junio del año pasado falló a favor del narcotraficante Leandro Norero y en noviembre actuó a favor de los cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que fueron destituidos y censurados por la Asamblea y que tras su sentencia pudieron retornar a sus cargos. Creo que acá no deberíamos evaluar una suerte de reincidencia en el mal accionar del juez, sino más bien por qué extrañamente este tipo de casos recaen en sus manos. Y ahí sí tiene mucho que hacer el Consejo de la Judicatura, pues no nos olvidemos que no es ni será lamentablemente el primero o el último caso en el que se manipula el sorteo de las causas o se direccionan causas para que efectivamente sea una persona con antecedentes específicos quien resuelva. Ojalá esto pueda ser rebeído de inmediato y pueda ser analizado administrativamente y sancionado por el Consejo de la Judicatura. Informó Valeria Navarro. Y preste atención entre las reformas al Código Orgánico Integral que se tramita en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, no descarta endurecer las penas y sanciones a quienes trafican migrantes. Tras el sueño americano, hay redes de coyoterismo que se aprovechan de la ilusión de las personas que intentan encontrar en otro país mejores condiciones de vida. Que siempre son afectados la gente más pobre de las comunidades, de las parroquias, de los cantones y los coyoteros nunca dan la cara, más hacen endeudar a la gente pobre ofreciendo viajes a Estados Unidos, a Europa, a otros lugares del mundo. Actualmente el Código Orgánico Integral Penal, COIP, en su artículo 213, sanciona el tráfico ilícito de migrantes con penas de 7 a 10 años de privación de libertad. En caso de que las víctimas sean menores de edad o personas vulnerables, hasta 13 años de cárcel. Y si producto de esto muere una persona, hasta 26 años de prisión. Sin embargo, estas sanciones no se descartan endurecer en las reformas al COIP. Nosotros vamos también en los próximos días a incluir dentro de esta propuesta que reforma el Código Orgánico Integral Penal para el endurecimiento de las sanciones y las penas en cuanto al coyoterismo. Aún se reconoce que más allá de las sanciones, se debe brindar mejores oportunidades de vida a los ecuatorianos. Establemente con esta ola de migración, por la inacción también del Ejecutivo, que nuestra gente está regresando a estos temas de migrar fuera del país porque no existen oportunidades de trabajo hoy por hoy aquí en el Ecuador. Este tema aún continúa en debate en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Lo que sí ya aprobó el Parlamento es una ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Esta norma, en cambio, trabaja en el eje preventivo y permite a las autoridades investigar e incorporar al Ecuador en el sistema regional contra estos delitos, informó Valeria Navarro. Nuevamente se pone en tela de duda la designación de Richard Gómez como representante de los trabajadores ante el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Esta vez la parlamentaria andina Cristina Reyes presentó una acción de protección para impedir que siga en funciones. Cuando parecía que las aguas se habían calmado en el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, una nueva acción legal se presentó contra Richard Gómez, esta vez en la ciudad de Guayaquil. La acción de protección se da por la vulneración de los derechos de las organizaciones sociales y de los trabajadores del país, por una orden de un juez de Quevedo, una persona que no tiene los requisitos, que no tiene las creencias legíticas, llegar por la ventana para asaltar la vocalía de los trabajadores. El pasado 5 de enero Gómez tomó posesión del despacho en el IES como representante de los trabajadores en medio de una pugna con el Frente Popular. Pretende que se declare la vulneración del derecho a la participación y a la representación mayoritaria democrática de los trabajadores del Ecuador, trabajadores asegurados. Y por otro lado, suspender todos los actos administrativos que ha emitido tanto la superintendencia de bancos para designar a Richard Gómez como vocal de los trabajadores de manera ilegal, así mismo como las acciones de personal del IES que ha despedido al vocal subrogante Luis Clavijo. Esta vez el recurso salió de las manos de la parlamentaria andina, Cristina Reyes. Está la causa ya asignada a una jueza de familia, tenemos todas las herramientas, el derecho nos acompaña y está debidamente fundamentado y documentado la acción de protección para que pues ojalá en el transcurso de la próxima semana ya se pueda dar la audiencia y en esa misma audiencia estamos solicitando estas medidas cautelares que suspendan todos estos actos arbitrarios que perjudican a la clase trabajadora del país y que podamos ir hacia una designación transparente. Buscamos el pronunciamiento de Gómez que pertenece a la central unitaria de trabajadores CUT, pero no tuvimos respuesta, informó Héctor Romero. El Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Educación Superior CENESID firmaron un convenio de cooperación para fortalecer una bolsa pública para estudiantes de institutos superiores y técnicos. El proyecto buscará la inserción laboral al menos de 10 mil estudiantes. Con el objetivo de fortalecer la formación técnica de los estudiantes de los institutos superiores públicos del país, los titulares de la Secretaría de Educación Superior CENESID y el Ministerio de Trabajo firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer la bolsa de empleo pública que ayude a coordinar acciones para contribuir en la inserción laboral de los jóvenes. Es importantísimo entender que toda política pública lleva un proceso, no solamente es cumplir con la formación de dos años y medio de ustedes chicos, sino que eso es el inicio de su carrera profesional o si quieren emprender. Andrea Montalvo, secretaria de Educación Superior, señaló que dicho convenio busca darles oportunidades de trabajo a los jóvenes estudiantes y no esperar a la culminación de sus carreras para empezar a abrir puertas laborales. Esta plataforma, Encuentra Empleo, es el espacio ideal para poder llegar a conocer qué es lo que está pasando también en el sector empresarial, cuáles son las necesidades que se tienen, los rangos salariales. Por su parte, el titular de la cartera de trabajo añadió que esta iniciativa promoverá el vínculo directo entre estudiantes y empleador para conocer mejor la oferta laboral del país. Lo que hoy está haciendo la Cenecid es algo simplemente extraordinario. Está creando decenas, centenas y hasta miles de Jordans para nutrir al mercado con los perfiles que el mercado debe encontrar. Según datos de la Bolsa de Empleo Pública, en el 2022 más de 66 mil personas en el país logró un vínculo laboral a través de la plataforma y 60 mil 877 ciudadanos se capacitaron profesionalmente por esta vía, informó Mauricio Sánchez. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. En un 83% se encuentra clasificado el material electoral en los respectivos kits para ser distribuidos en todo el país. El Consejo Nacional Electoral ha intensificado su distribución a pocos días de que los ecuatorianos acudan a las urnas. Apoyados con tecnología de última generación en el sector de PIFO, nororiente de Quito, la empresa Montgar arma los kits electorales. A nivel nacional se entregarán 40 mil 139 paquetes electorales, incluidos aquellos para el sufragio de las personas privadas de libertad y los beneficiarios de voto en casa. Las cuales son responsabilidad de nuestra empresa en integrar, clasificar, custodiar y entregar al Consejo Electoral. Hasta el momento tenemos un aproximado del 83% de todo el material clasificado. Una vez que aquí está el futuro de los ecuatorianos con la designación de sus autoridades seccionales, consulta popular y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El lugar está custodiado por miembros del Ejército Ecuatoriano y Seguridad Privada, vigilados a través de un circuito cerrado con 48 cámaras. Hemos distribuido hasta el momento las provincias del Oriente, Morona-Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos, Orellana, Zamora-Chinchipe, Loja y Galápagos. Cada paquete está integrado por las papeletas y documentos electorales como esferos, marcadores, almohadillas dactilares, calculadora, linterna y sellos de seguridad, entre otros elementos. Es una amplia experiencia para que no se dé ningún tipo de error en el momento de la integración de las papeletas electorales que sea ordenado, identificado con cada número de junta por parroquia, por cantón y por recinto. Eso es muy importante tener en cuenta para evitar cruce de información y que los materiales no lleguen a los lugares que no corresponden. Desde el Instituto Geográfico Militar IGM, donde se imprime el material, llega la empresa integradora y de aquí sale a los recintos electorales, informó Héctor Romero. La delegación electoral del Guayas también realizó el segundo simulacro previo a los comicios seccionarios este 5 de febrero. El CNE puso a prueba el sistema informático y de digitalización de datos, además de protocolos, en caso de presentarse hechos violentos en los recintos electorales. De esta manera se activarán las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en un acto que intente vulnerar la tranquilidad del proceso electoral del próximo 5 de febrero. Este ejercicio se lo realizó durante el segundo simulacro de los próximos comicios seccionales, también de referéndum y del Consejo de Participación Ciudadana. Por eso tenemos instalada la mesa de seguridad con las diferentes autoridades que la integran, porque tenemos previsto muchos conatos, muchas posibilidades, principalmente en algunos cantones donde el porcentaje probablemente no sea tan amplio y tengan posibles inconvenientes entre algunas barras o algunos candidatos. Así mismo se probaron equipos como escáneres, se verificó el proceso de digitación y todo el sistema de cómputo que el CNE, por ejemplo en Guayas, pondrá en marcha para que haya una agilidad en la entrega de resultados oficiales. A nivel provincial vamos a trabajar con 134 mil actas, hoy se prueban 64 mil y se mantiene en ejecución de todo lo que se desarrollará el día de las elecciones. En esta simulación se mostró cómo serán los sobres que contengan las papeletas, que ya registren los votos, que serán luego custodiados por personal uniformado para la respectiva cadena de custodia. La urna blanca se va a poner la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Referéndum y en las otras las seccionales. Primero se empieza a contar alcalde, luego se va a contar prefecto, luego concejales y simultáneamente las otras dos personas van a contar la consulta popular y luego el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Faltan pocos días para ir a las urnas y el CNE ya tiene todo listo para que arranque el proceso electoral, en el que se espera que no hayan novedades, informó Charlie Pisa. Y el Registro Civil atendió a la ciudadanía que busca obtener su cédula de identidad para las elecciones. Conozca a continuación los horarios y fechas en los que se amplía este servicio. El Registro Civil amplió su horario de atención a los fines de semana para que las personas puedan sacar su cédula antes del 5 de febrero, fecha en la que se desarrollará la jornada electoral. Algunas personas ya aprovecharon este sábado y domingo para hacer dicho trámite. Que por motivos de trabajo muchas veces no podemos entre semanas sacar, entonces me parece bien que hayan extendido para sábado y domingo. Preste atención a los horarios de los siguientes fines de semana. El día sábado 28 de enero estaremos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El día domingo 29 de enero estaremos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y la próxima semana del 30 al 3 de febrero estaremos hasta las 7 de la noche. Y el día sábado previo a elecciones tenemos un día completamente lleno de 7 de la mañana a 8 de la noche. Y el día domingo propio de elecciones de 7 de la mañana a 2 de la tarde. La inseguridad es uno de los factores que hace que las personas demanden de este documento de manera inmediata. Lamentablemente sufrí un robo, entonces lamentablemente me robaron mi cédula y soy miembro de mesa. Entonces también me tocó sacar urgente la cédula, por eso estoy el día de hoy aquí. Me robaron y entonces necesito sacar mi cédula. Se recuerda a la ciudadanía que sí podrán acudir a sufragar con la cédula caducada. Estas jornadas cívicas de horarios ampliados son para personas que realmente no disponen del documento de identidad para poder sufragar. A escala nacional son 38 las agencias que brindarán el servicio de cedulación. En Quito usted podrá sacar este documento en los siguientes establecimientos. En el Cantón Rumiñahui, en el Centro Comercial River Mall, estaremos en las Naciones Unidas y Amazonas, en el Distrito Metropolitano. Estaremos en San Blas, estamos en la Plataforma Sur, estaremos en Tumbaco, en el Centro Comercial La Granja y en Calderón, en el Centro Comercial Marianita. Recuerde que para que el trámite sea más ágil, usted puede agendar su cita en la página web www.registrocivil.gov.es. Informó Valeria Navarro. Vamos a conocer un poquito más a los candidatos en otras provincias. El ex-prefecto y diputado por Guaya, Jimmy Jairala, se postuló por tercera ocasión a la Alcaldía de Guayaquil. Él propone la construcción de un tren eléctrico, cesar a los comerciantes autónomos. Por su parte, Ecuador, Montenegro, pues por la Alianza Unidad Popular, Pachacútic, plantea una fuerte inversión social con la ejecución de un plan de salud preventiva. Veamos. Hay una diferencia sustancial respecto de la campaña. Gracias. 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 La vena política del doctor Ecuador Montenegro data de la universidad porque dice, desde las aulas siempre hubo inconformidad. Ex-presidente de la FEUE Guayaquil y ex-diputado alterno del PRIAM, ahora aspira a la Alcaldía desde la izquierda de Pachacútic. Hoy Guayaquil necesita educación y salud. Y la parte de prevención en educación, desparasitar, en nutrición a los infantiles, sería la parte de la Alcaldía de prevención donde se deben invertir los recursos para evitar que ese niño vaya a ese hospital o ese anciano vaya a ese hospital. Por ello, pese a ser competencia del Estado Central a través del Ministerio de Educación, propone la creación de un desayuno escolar municipal. Abandonan las escuelas porque los padres no trabajan tal vez por la mala situación económica y porque se duermen a las 10 de la mañana porque no tienen un desayuno. Hay que invertir en el ciudadano, en ese niño, en ese anciano que ya cumplió con Guayaquil. Un desayuno escolar a un niño de bajos recursos económicos lo va a tener muy contento y escuchando una clase. Habla también de una ciudad ecológica y que los policías metropolitanos se conviertan en comunitarios. De que la comunidad le diga a ese policía comunitario, esto está pasando con el vecino que deshueza carro, que vende cosas que no debe vender o que está haciendo actos de mala fe. Entonces, ese policía comunitario comunica en enlace con la policía inmediatamente y toman correctivo. Sin armas. Sin armas, en primera instancia, porque esto habría que capacitar, no podemos darle un arma cualquiera. Con cámaras de Daniel Droet y Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Y la menor de edad que se contagió de influenza aviar se encuentra con seguimiento clínico y presenta una condición estable. Desde el Ministerio de Salud informan qué medidas se han tomado hasta el momento después de este único caso de contagio en humanos. El ministro de Salud, José Ruález, informó que la niña de nueve años que se contagió de influenza aviar en la provincia de Bolívar superó la etapa de vigilancia médica y se encuentra bajo seguimiento clínico en el hospital pediátrico Baca Ortiz. Sin embargo, todavía se mantiene activo el cerco epidemiológico. Alrededor de 27 personas, tanto de contactos directos o posibles contactos, incluyendo el personal de salud, no se han producido síntomas. Ya pasó todo el periodo en el que se pudo haber producido la incubación de la enfermedad. Así que por lo pronto descartamos que haya de parte de la niña o de su familia nuevos casos. La autoridad de salud insistió en que este caso, y el único hasta el momento en el país, se generó porque la menor de edad tuvo un contacto directo con aves contagiadas del virus de la gripe aviar. Este es un caso, digamos, excepcional, un contacto muy cercano de dos aves de corral con la niña, aves que murieron al día siguiente. Además, aseguró que no existe el riesgo de un contagio masivo, y para eso también se mantienen controles en coordinación con Agrocalidad. Que hace la vigilancia de las granjas, de las aves de corral o de las aves que están en zonas familiares, y recomendando manteniendo las medidas de bioseguridad para los trabajadores, especialmente avícolas. Por su parte, la Agencia de Regulación y Control Fito y Sosanitario dispuso una guía en la que podrá encontrar información sobre prevención y control efectivo, dispersión, afectación y síntomas de la gripe aviar. Además de habilitar la línea 1-800-AGRO-00 y el correo influenza.aviar.agrocalidad.gov.es para reportar cualquier sospecha de presencia o signos clínicos de esta influenza. Informó Andrea Navarrete. Y preste atención, los tarifarios para la liberación de vehículos retenidos en los patios de la MT aún no han sido presentados a la comunidad. Sin embargo, la NT, a través de un comunicado oficial, informó que los valores serán los mismos del año pasado. La comunidad espera pronto se oficialice esta resolución para realizar los respectivos trámites. El 14 de enero, respecto a la liberación de automotores ingresados a los centros de retención vehicular, la AMT, a través de un comunicado, señalaba que informará por sus cuentas oficiales el momento en el que pueda darse el inicio a los trámites administrativos necesarios para la liberación vehicular. En Quito existen ocho centros de este tipo, los cuales lucen así. Sin embargo, en el sector de las cuadras, donde funciona uno de estos puntos, hay ciudadanos que aseguraron que han podido realizar sus trámites durante estas primeras semanas del año, pese a que los tarifarios aún no se han oficializado. Lo que me supieron decir es que, a partir del nuevo alcalde, se va a ver qué se decide. Ya con el papelito de haber pagado, ya me entregan el carro. El 19 de enero, la ANT, entidad encargada de fijar estos tarifarios, resolvió ratificar el cuadro de los productos y servicios del 2022, mismo que se mantendrá hasta la completa implementación del proceso de reestructuración de la institución con sus productos y procesos. Y sería más que nada que agilicen los procesos, porque, y más que nada también que nos sepan dar una solución. Hay ocasiones en las que nos hacen ir a un lado y a otro lado y nos dicen totalmente lo diferente. Solicitamos una entrevista con la Agencia Metropolitana de Tránsito para conocer cuándo la comunidad podrá pagar los valores y liberar sus automotores, por lo que esperamos un pronunciamiento en los próximos días. Mientras, la ANT en el mismo comunicado mencionó que se encuentra coordinando con las instituciones del sistema financiero para la habilitación de los canales de recaudación, a fin de que se pueda aplicar las tarifas y además notificar a los entes competentes para su cumplimiento a escala nacional, informó Sofía Vintimilla. Es momento de irnos a una pausa, amigos televidentes, pero queremos invitarlos a partir de las ocho y media de la mañana para que nos acompañen en nuestro espacio de entrevistas. Hoy estará junto a nosotros Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito. Roberto Álvarez estará a cargo de esta entrevista, en la cual hará las preguntas respectivas precisamente para que ustedes, ciudadanos, conozcan la propuesta de trabajo del candidato. Vamos a cambiar de tema, amigos. El evidente es una simulación de incendios. Se realizó en una de las estaciones del metro de Quito para poner a prueba a los agentes de seguridad frente a este tipo de incidentes. En la estación Cardenal de la Torre del Metro de Quito, ubicado al sur de la ciudad, se ejecutó el simulacro de incendio para poder coordinar entre las autoridades cómo actuar en caso de una emergencia como esta. Fueron 100 los funcionarios que participaron en este ejercicio que requirió la colaboración de los bomberos, agentes metropolitanos de tránsito, secretaría de seguridad, policía y personal del Metro de Quito. Hay que destacar también el hecho de que Metro de Quito ya firmó el convenio con el EQ911, con lo cual están garantizadas también las operaciones y actividades de respuesta de emergencia ante la eventualidad de que alguno de estos siniestros pudiera ocurrir. Este simulacro de incendio en uno de los andenes tardó 23 minutos en ser controlado. Adicionalmente también mencionar que el operador ha incorporado a partir del día de hoy el primer bloque de su fuerza laboral de agentes de estación, con más de 50 agentes de estación. Es el personal que está ya en entrenamiento y que son los que serán los encargados de atender las demandas ciudadanas y de supervisar el funcionamiento de la estación. En la eventualidad de un siniestro, son el primer cuerpo también de respuesta que nos ayuda a evacuar la estación y también, por supuesto, a atender a la ciudadanía. Sobre esto último, las personas que estén interesadas en trabajar como operadoras en el Metro de Quito pueden consultar e inscribirse en la página eommt.es. Informó Valeria Navarro. Vamos a esta hora con Adriana Rojas, que está en el Metro de la Ciudad de Quito, justamente hoy día, bueno, ya comienza la segunda etapa de esta planificación que tienen, dando así la apertura para que los respectivos trenes comiencen a recibir a la ciudadanía. Adriana, buenos días. Adelante. Roberto, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, hoy inicia esta fase de inducción dinámica, es decir, la fase en la que la ciudadanía ya puede viajar en los vagones del tren. Recordemos que esta fase fue interrumpida el pasado 5 de enero por problemas en la página, en la página web que genera precisamente estos códigos QR. Mire, como podemos observar a esta hora, ya la ciudadanía ha empezado a descender. Nosotros nos encontramos en la estación El Labrador. Ellos serán las primeras personas que abordarán uno de los trenes del Metro de Quito. Ya se han dado cita también las autoridades del Metro y medios de comunicación, que todos estamos a la expectativa de esta fase. Vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que han llegado hasta este punto. Caballero, buenos días. ¿Usted ya tiene gran expectativa de poder subirse al tren? Sí, sí, ya todo. Los señores nos dan la indicación y ya nos queda grabada de todo eso. ¿Cómo ha visto las instalaciones, el sistema, cómo funciona? Excelente, todo muy bien. Muchísimas gracias, caballero. Así es, de esta manera la ciudadanía se siente expectante de poder precisamente llegar a las 8 en punto. Se tiene previsto que ya empiecen a partir los trenes y a llegar también las primeras unidades desde el sur de la capital, desde la estación Quitumbe. Estas son las instalaciones por donde la ciudadanía debe llegar siempre con su pase de abordar. Ahí también ya podemos ver que el personal, los guías están preparados, están listos para recibir a la ciudadanía, dar esta fase de inducción dinámica, dar las respectivas recomendaciones. Vamos también a hablar con el gerente de operaciones del metro de Quito, Roberto Custode, para que nos dé mayores declaraciones. Roberto, buenos días. Hoy inicia ya esta fase de inducción dinámica. Por fin, ¿qué ha pasado con la página? Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo cordial a la ciudadanía. Efectivamente, el día de hoy iniciamos un nuevo hito histórico dentro de este proceso de poner en servicio el más moderno sistema de transporte público del país. Hemos superado ya las dificultades tecnológicas que tuvimos de las interacciones entre la plataforma de lectura y la plataforma que emite los códigos QR. Lo primero que quiero empezar destacando es el enorme esfuerzo que han realizado las dos empresas involucradas en esta materia y hemos alcanzado ya una solución de integración plena. Esto obviamente nos significará que durante los próximos días probablemente tengamos que irnos adaptando progresivamente y tengamos que ir haciendo algunos ajustes, pero ya contamos con todas las herramientas necesarias. Y eso nos permite que desde el día de hoy ya podemos empezar con el movimiento de ciudadanos a través del sistema. ¿Ya pueden ingresar a la página a esta hora? A partir de las 2 de la tarde, de las 14 horas, todos los ciudadanos ya podrán ingresar a la página web y a partir de allí podrán empezar a obtener sus códigos QR para poder empezar desde el día de mañana a realizar estos viajes. Es posible, insisto, que dentro de los primeros días tengamos que realizar algunos procedimientos adicionales de registro y cuestiones por el estilo, mientras vamos ensayando todas las actividades que tenemos que realizar como parte de la operación. Pero esto no va a gustar ni va a significar que detengamos ya el ingreso de las personas y el movimiento de los trenes. El día de hoy iniciamos ya esta segunda fase de inducción. ¿Cuántos horarios y cuántos pases de abordar puede obtener cada persona? Vamos a empezar en un horario desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana todos los días y la tabla de itinerarios está dentro de la página web en donde el ciudadano puede encontrar estos horarios en extenso. El tiempo que le tome al ciudadano obtener, estamos pensando que será de alrededor de 10 minutos en obtener su código y aproximadamente las personas van a poder obtener hasta 60 códigos completos durante todo el periodo de inducción y dos códigos diarios por persona. ¿Para finalizar hasta cuándo se tomará esta fase de inducción dinámica y luego qué continúa? La fase de inducción dinámica, como habíamos previsto originalmente, concluye en el mes de marzo, a inicios del mes de marzo. La fecha específica la anunciaremos oportunamente. Y a partir del mes de marzo ya arranca la fase con recaudo. Eso significa que en el mes de marzo ya el ciudadano va a pagar por su viaje y tendremos la flanja horaria completa para el servicio público de transporte en Metro de Quito. Muchísimas gracias, Roberto, por esta importante información para la ciudadanía. Así es, recordarles que hoy ya arranca esta fase de inducción dinámica. Ustedes ya podrán sacar sus pases a través de la página web y poder abordar los trenes desde el sur hacia el norte y ver cómo funciona este sistema hasta el mes de marzo en el que ya se aplicará la tarifa. Recordemos que es de 45 centavos, solo el metro y 60 centavos con la interconexión. Así que, Roberto, con estas noticias regresamos a Estudios. Buenos días. Gracias, Adriana Rojas. Qué bueno. Comienza ya la segunda parte. Importante para que usted, por favor, vaya familiarizándose en el uso de los andenes, de los vagones, de toda la utilización del tren que se inaugura oficialmente ya en el mes de marzo.